No quiero que más nadie me hable de momos Ya me cansé, esos momos ya me los sé Y ni uno STC, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de momos Ya me cansé, esos momos ya me los sé Y ni uno STC Hoy te dio en mis momos todos los momos que hablamos Si pudiera te pedir a todos los momos que te di Todos los momos y los tiguinos que perdí Quisiera sacarte de mis mamas, oh, yeah Quisiera cambiar el pepe y los momos Los niñosos han sido momosos El tiguin que me diste y todos los momos Tuve los momos que hiciste por mí Quisiera sacarte de mis pepes Quisiera sacarte de mis STC Quisiera sacarte de mis momos también No sé cómo fui a confiar en ti Tengo todos mis momos y tú me traicionaste Me traicionaste y pusiste al niño OXO Me traicionaste y pusiste a los potaxis Eso no se hace Escuchabas BTS, me entregaste a esos momos Yo aguantaba todas esas canciones Y también a mi ti eres que me diste Tuvo que a la basura por fin Mi madre, yo ¿Eh? El gapar, mi mamá Nos tienden los momos Otra vez ¿Ok? Seguimos en pie Mi madre, yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video